Se realizó el sexto seminario de comunicación del Instituto Universitario de la Paz, denominado Ciudad, Región, Paz y Comunicación, en la Escuela Normal Superior Cristo Rey. Nos encontramos realizando la sexta versión del seminario que tiene como tema fundamental el área organizacional. Tenemos invitados nacionales, invitados regionales e invitados locales. Y pues es de gran importancia seguir fortaleciendo estos espacios para los estudiantes y que puedan obtener y poder captar todas las temáticas que cada uno de ellos nos están presentando en estos momentos para su diario profesional, personal y por qué no a nivel interno en donde estén cada uno de ellos desempeñándose como profesionales o futuros profesionales. Este seminario contó con la participación de invitados nacionales, regionales y locales, quienes resaltaron el tema fundamental como fue el del área organizacional. La importancia es poder fortalecer y que los estudiantes conozcan otra área de la comunicación, ya que el perfil del comunicador social Unipaz está enfocado en el área del desarrollo, pero no dejamos a un lado de que el comunicador social tiene o se desempeña en diferentes áreas como medios, organizacional, todo lo que hoy en día compete al área digital. Entonces en esta versión quisimos incorporar toda el área organizacional trayendo diferentes ponentes para que puedan fortalecer esas temáticas. La coordinadora Eliana Andrea Díaz resaltó que estos espacios son de suma importancia para los estudiantes tanto a nivel personal como profesional. La coordinadora Eliana Andrea Díaz resaltó que estos espacios son de suma importancia para los estudiantes.